Bueno José, partido importante este sábado, entiendo que intentar aprovechar la dinámica positiva que después de ganar la semana pasada en San Lucas. Sí, está claro que para nosotros es una oportunidad para seguir el camino que hemos retomado, que con una cosa y otra nos desviamos un poco en el comienzo de liga y eso nos llevó a no sacar los resultados en las primeras jornadas, pero bueno, ahora que estamos en esta línea más positiva, pues bueno, queremos mantenerla y incluso seguir creciendo y en ese sentido tiene la importancia que tienen estos tres puntos, que suman como decimos siempre, como otro más y queremos hacerlo ahora en casa de nuestra afición. Entiendo José que después de la importancia de la historia en el Palmar, el vestuario subidito, ¿ha habido que atemperar un poquito de ánimo esta semana? Sí, y eso es lo que tenemos que cuidar, Pedro, por lo menos intentarlo que dentro no tengamos esos picos de baja autoestima, alta autoestima, sino ser más equilibrados y que tenemos que saber cómo hemos superado ese mal bache y con qué tarea y con qué mentalidad lo hemos conseguido reconvertir a una línea más positiva y no creemos ya que ya todo va a ser más fácil, ni mucho menos. Tenemos que darle la importancia que tiene al partido en cuanto al rival que nos viene, que también viene de un resultado positivo en casa, de una victoria y que también es un final de un equipo de un club de primera con mucha calidad, con mucha velocidad en sus jugadores y que vienen aquí también a sacar los tres puntos, así que tenemos que tenerlos en los pies en el suelo y ni antes éramos los peores del grupo ni ahora tampoco podemos creernos que esto va a ser coser y cantar. ¿Cómo se ha encargado la semana? Bueno, quizás ha sido un poco diferente, ¿no? Con el rol del partido el sábado, el lunes con el día del otro propio Ferrabelo tampoco se internó, prácticamente ha sido tres días de entrenamiento, ¿no? No sé cómo se han encargado todas las cargas de trabajo y toda esa historia. Bueno, sí, hemos tenido que un poco reestructurar todo, todo sea bueno porque merecía, merecía el momento, ¿no? Ese sacrificio y, bueno, ya desde el martes se hizo, bueno, el lunes y el martes, perdón, el martes sí se hizo un trabajo ya de gimnasio para intentar recuperar a la gente que había tenido más minutos, sensaciones y recuperación física y, bueno, un trabajo un poco más específico en algunos jugadores de carga, ¿no? Ese mismo martes a nivel específico, como digo, ya miércoles, jueves y viernes, bueno, pues le hemos dado un enfoque más técnico-táctico, de cara al partido, más específico a nivel estratégico, buscando, bueno, pues el partido de mañana que se ha echado encima, como tú dices, muy rápido porque ha sido, como también se dice, una semana corta, ¿no? De solamente cinco días antes del partido siguiente. Pues nada así, si no le fuera, pero que buena noticia que Alberto ya empiece a hacer cosas con el grupo, ¿no? Sí, la verdad que muy buena noticia. La verdad que, bueno, que es una posición, además, la cual sí llevamos tiempo, bueno, renqueante, que además se nos acumula la circunstancia en cuanto a lesiones y demás. Y, bueno, bueno, también eso ha dado que surja la opción de poder también tener el crecimiento de Álvaro y que en cualquier momento también podamos tener la opción de Galafate. Incluso, bueno, reconvertir a Rafan a ese perfil central zurdo, ¿no? Que también nos da esa opción. Todo, todo, dice que todo, ¿no? En la crisis son momentos de oportunidad y eso también nos ha hecho crecer dentro de la plantilla en ese sentido. Pero, bueno, siempre que Durán sume en el grupo, además, lo hace también como medio defensivo, que es una posición también que él puede asumir. Bueno, pues, esperemos que cuanto antes ahora, pues, coja el tono físico, que también necesita la seguridad en cuanto a sensaciones para que esa rodilla esté lista para competir, aunque ya es positivo que, bueno, que forme parte de algunos entrenamientos. Decía antes, Pedro, además de emperar los ánimos en cuanto a la euforia de ganar, pero ahora que mencionas el tema de Gianluca, ¿cómo ha puesto el recurso? No sé las esperanzas que tiene el míster en que pueda reducir un poco la sanción, pero no sé si también se han lanzado seis meses en el vestuario de que, hombre, que intenta mantener un poco a tu encuidad, porque al final una acción como esa te deja al equipo con uno menos. Entiendo que, no sé si hay un toque de atención en ese sentido también en el vestuario. Sí, está claro que son errores o situaciones que tenemos que saber gestionar, igual que en una jornada Sergio cometió un error en un despeje o nuestro portero puede equivocarse en una salida de balón o un delantero puede fallar un gol. Bueno, pues a lo mejor Gianluca otro día se equivocó en un gesto con el rival, en el pique que siempre hay dentro de los terrenos, que hay siempre 11 piques, ¿no? Cada uno con su par. Y hay muchísimas situaciones de ese tipo. La pena, bueno, que en ese momento pues el jugadorín está muy cerca y no fuimos lo suficientemente inteligentes, ¿no? Y picamos, ¿no? Son situaciones que también para Gianluca que tienen que servir para crecer a nivel competitivo. Sabemos que es un jugador de carácter, que es un jugador aguerrido, que es un jugador muy caliente que nos viene también bien y nos ha venido muy bien para salir del bache que adquirimos, como hemos dicho antes, y él nos ha ayudado con ese carácter a que el equipo sea un equipo más agresivo. Pero, bueno, entendemos también que a él le gusta ir muchas veces al límite, pero ese límite tiene que saber hasta dónde llegar para que no le afecte en el futuro, ¿no? Es un jugador joven, un jugador con ese carácter, pero que tiene que seguir creciendo y mejorando a nivel interno. Bueno, lo tomamos como un ejemplo para que no vuelva a pasar. Él ya va a tener su castigo a nivel federativo y, bueno, y a partir de ahí intentar, bueno, que esa baja se note lo menos posible. Hablabas así un poquito antes del partido que te esperas. Contra el final del Cádiz, muy parecido, o puede ser parecido al del Betis aquí en Chapin, son muy diferentes los dos equipos, el Cádiz y el Betis. Bueno, sí, en cuanto al estilo, sí, quizás el Betis es un equipo más combinativo, era un equipo de llevar más el peso del partido desde su inicio y desde su salida de balón, el cual intentaba tener posesiones muy largas. De hecho, lo sufrimos y lo vimos en Chapin hace dos semanas. Y quizás el Cádiz es un equipo más vertical, ¿no? Con jugadores muy rápido y que intenta ser más directo a la hora de buscar la portería rival. Lo que le asemeja, bueno, pues la calidad de sus jugadores, que no hay ninguna duda, porque, bueno, al final son jugadores jóvenes con mucho talento, el cual, bueno, pues intentaremos combatir con nuestras armas. De la afición, ¿qué decimos? Porque se ha enganchado el carro y de qué manera, ¿no? El otro día en el Palmar fue espectacular. Yo creo que definitivamente se ha demostrado, ¿no? Que cuando le dais un poquito, la gente se vuelca, ¿no? Sí, ya lo dije en el pospartido, ¿no? Que fue un ejemplo, ¿no? De saber estar en los momentos duros, que en ese momento, en cuanto a clasificación, no podíamos estar peor. Y, bueno, y la respuesta ya la vimos todos, ¿no? Sentirte fuera de casa como casi un equipo local es complicado y, bueno, y eso lo consiguió nuestra afición y lo paró de animar. Y ya no solo encima que te pones con el resultado adverso, ¿no? Y sin embargo, más fuerte animaron y más lo sentíamos. Y creo que eso, bueno, eso ayudó a que el equipo no dejara de creer, no dejara de persistir y que, bueno, que consiguiera primero el empate, superarse a la expulsión, de quedarte con un jugador menos y conseguir inclusive el segundo gol y alguno más que pudo llegar, ¿no? En alguna acción más del partido. Así que, bueno, poco que decirle a la afición que el otro día fue una muestra más de lo que puede llegar a ser incluso en el futuro, que puede seguir creciendo y, bueno, y seguro que esta semana también responde de la misma manera o mejor. Yo ya termino. Los resultados siempre serenan, tranquilizan y todo. El equipo está bien en ese aspecto. Justamente es que esto con un beso encima, porque, joder, o que sabemos que el fútbol, los resultados te ponen con el candelero, con las críticas o te suben arriba. Para ti es una tranquilidad saber que ya no estás en el, digamos, en el punto de vida, ¿no? De las críticas, ¿no? Que se vertían sobre ti. Entiendo que personalmente es más tranquilo, ¿no? Sí, Pedro, al final somos humanos. No podemos evitar esto de que, al final, que nada o no te afecta, que tienes que intentar que te afecte lo menos posible o encauzar esa sensación, ¿no? O esas críticas. Al final, bueno, a todos nos sirve para crecer en los momentos malos, a sernos más fuertes y, bueno, y también a saber de que la paciencia y el trabajo, trabajo, que no es diferente, ni es mayor ni menor que antes cuando perdíamos, sino que la idea y las horas, inclusive, son las mismas que echábamos antes. Lo que pasa es que, bueno, que muchas veces son resultados, son estados de ánimo, todos lo sabemos, no soy el primero que lo dice y hay que tener paciencia. Sabemos que si persistíamos, que si creíamos, al final los resultados íbamos a llegar y, bueno, están llegando y lo que no queremos agradecer, bueno, que esta línea, pues, se mantenga en el tiempo.